Muy buena gente de YouTube Soy SuperSoyNazuma Y hoy estamos aquí ante el primer vídeo Que subo de Sword Art Online Hollow Fragment De PS Vita Y bueno, esto no va a ser un gameplay Estilo Infinity Moment Va a ser una especie de mini gameplay que voy a realizar De un modo que tiene este juego Y que quiero probar en este vídeo Vale, leí en foros Y... Que Hollow Fragment Tenía un modo de primera persona Seguramente muchos cuando lo estrenaron Seguramente ya lo habrán probado Pero yo no Me acabo de enterar ayer mismo Ayer mismo me enteré Y bueno, sé ya dónde quedarle Y todos esos modos Y entonces tenía pensado En hacer una especie De explorar el piso 76 Como los primeros capítulos De Infinity Moment Pero en primera persona Así que a ver, si me acuerdo Cómo era esto Tenemos que darle a cuadrado Creo que era en Changi Cámara No, no Aquí no era Sí, coño Terminando que esto Y era aquí Vale Nunca lo he visto así O sea, sé que hay que dar aquí Porque lo miré en internet Lo decía Pero aún no lo he probado Así que a ver cómo no Sale Dios ¡Wow! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Joder! Está bastante chulo Venga, vamos a plorar Pero antes vamos a pillar Algunos de los compañeros ¿Vale? Al menos Para ver cómo se ve Vamos a ver Primero que veamos ¿Vale? De las que pueden acompañarnos ¿Será que nos llevemos? Vale, Asuna Pues ya está Asuna Decidimos que nos hagamos equipo Y ahora vámonos Vámonos ¡Wow! Vale, estamos en el piso 6 En las llanuras Vamos a luchar contra nada De estas avispas La puta Vamos a reventar ¡Wow! ¡Cómo revienta! ¡Cómo se revienta! Vamos por aquí Ya es que nos encontramos Aunque no sé si los skills Se dan también en primera persona O no sé No, malo no de esto No, un jabalí ¡Hala! ¡Fuera! Aquí hay una araña ¡A por ti voy! Venga, vamos a utilizar un skin Ah, no Se ve en tercera persona Vale Como reviento Bueno, también es Asuna La que ha reventado Así que venga A mover Vamos a conseguir Vamos a conseguir pasarnos Ya que hasta la sala del jefe ¿Vale? Como si fuera El exploraje del piso 76 A ver Estamos aquí en la cueva ¿Vale? Aquí ya me di esta cueva Así que me acuerdo Que en el fondo Estaban El jefe de los Y Salman Y tenemos que tirar Por aquí Vale, vale Se encuentra un bicho Hombre Para no lo cargamos Joder, la espada La láser Funde Funde mucho Por aquí Mira Vale, ahora aquí Tiene que haber dos arañas Sí Ah, va Tú Ven para acá Lo bueno que tiene este juego Y es lo que más me ha gustado Que no es estilo Como en Infinity Moment Que solo puede atacar Hasta que se cargue El ataque especial Ahí se realiza En el círculo Aquí coge Te lanzo Lo revienta En el círculo Vale, está bien Está bien A ver Vamos para arriba A ver Por aquí Para recoger Uy, va Que se me va Para abajo La vista Ahí está En este Para recoger En la visión De recolección Vamos a exponerte Delante Mía Aparte Creo que había aquí Una especie De minibob Una araña gigante Creo que era Vamos a intentar Cargárnosla Empácatelo Como se revienta Como se revienta En este juego Estoy en el piso 79 Vale, no estoy tan lejos De Infinity Moment No me lo quiero pasar Al menos Teniéndome como ayuda Vale, para misiones Hombre Aquí estaba Y eso Y al menos Como viene traducido En inglés Pues Nos viene bien Está en nivel 100 A por ti voy Venga A reventar A ver De aquí Para hacer skin No se nota mucho Que aquí Te puedes cargar A los jefes O mini jefes O más fácil Vale Me acuerdo yo De Tensito También Que reventábamos A la A la gelatina Con el triángulo Lanzábamos Y Hala Reventado Me acuerdo yo Era por aquí Creo Y arriba De todos Escontramos Una especie De jefe La gelatina Jefe De todas Bueno Estaba Ya no Pues madre mía La primera persona Esta mola un montón Mola mucho Vale Estamos aquí De nuevo Para encontrar La sala De jefe Vamos a reventar Un poco Que aparte En infinitimamente Me está yendo bien Vale Estoy a punto De llegar A donde estoy Aquí yo En el piso 79 Vale Solo falta Derrotar Al jefe Del 78 Y A ver No sé Que hay gente Que le gusta Ver La serie Que está Haciendo Y eso De verdad Me gusta Me gusta Y ya Me he perdido ¿Ves? Me ha pasado Me ha pasado ¿O era? Me ha pasado Exactamente Lo mismo Que con el otro Me he perdido A ver Era por aquí Aquí no me acuerdo Si era Si Era por aquí Vamos para allá Es para acá Voy a reventar Bueno ya Voy a reventar Eso no También Lo que me gusta De este juego Es por ejemplo No sé si os acordáis Los que veis Mis series De infinitimomen Ah mira esto Derrotar Al poderoso Lizarme a Monarch Bueno venga Pues ya lo hacemos En el camino El que iba Por ejemplo En el piso 77 Creo Tenemos que llevar A Lisbe Para no sé Tenemos que llevarla Durante el piso Incluso en el 78 Me he tenido que llevar A Basílica Y en este no Este no hace falta Yo en el 77 Me llevé a Asuna Y en el 78 Me llevé a Lifa Y eso La verdad Está bastante bien Al menos Si no hace falta Que tenga que ir Con eso Si o si A ver Que me estoy yendo Quiero que ir a por aquí A ver A ver por aquí Hola Hombre Ven para acá Tú Oh ves Que viento Venga por ahí Venga Venga Reventando Hostia Ahora lo Elifar Món Venga Que me quiten Una poca vida Tiene nivel 106 No está más Tú Ven para acá Elifar Món Vamos Vamos a decirle A Asuna Que ataque Vale Ya está Pasado A ti también Te ha reventado Y el cerebelo No hay ningún cofre En especial No No lo hay Pues venga Vámonos Era por aquí Creo No Me he ido Paso C3 Oh mire Hay aquí unos cofres Los voy a coger En este vídeo Una espada Vale Para vender No está más Venga A ti te voy a reventar También el cerebelo Fuera Oh si Tú Que haces aquí Hombre Muchacho También quieres Que te dé Con la espada Hola Ya está Cogemos el cofre Bueno Y si vamos No tan contentos De aquí Hace unas horas Para la espada A ver ¿Por dónde era Aquí el camino? No me acuerdo De nada ¿Por aquí? Creo que era Vale Vale Era por aquí Arriba Ya creo que era Por aquí No ¿Aquí se baja? ¿Sí? Pues para atrás Era por aquí Venga Vamos para abajo Vamos por la parte de abajo Que había Otra Otra Entrada O salida No sé lo que era Pero vamos Tampoco nos cuesta De todas formas No creo que se pueda Aceptar a la sala Del jefe Después de haberse Lo cargado Uno A ver por aquí Paso Paso Ahora Imagínate Que se puede Luchar de nuevo Contra el jefe De la sala Molaría mucho Pero creo que ya No se puede Volver a luchar Contra los jefes Si hombre No me digas Que se puede Y que Mío No No se puede No No se puede Joder Si hubiera podido Hola Y aquí Pasamos Al piso 77 No se si podrá Volver de aquí Vale Se puede Volver Así que Venga Poco Piso 76 Como acabo De enterar De eso Voy a De hacer A 77 Buscando El jefe De 76 Cada vez Se cubre Algo nuevo Y bueno Hemos dado Un paso Por las tiendas Que solo Hemos ido A explorar El piso 76 Pero No hemos visto Las tiendas Y todos En primera persona El teléfono Y este callejón No lo he visto Antes Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? Está ahí como quieto No se menea A ver ¿Por dónde era? A ver que no me manejo Bien el Josti Ahí Por aquí Vale Este que vende Las armaduras Los escudos Y todo eso Estas las armas Vale Tú eres un tío Muy Su normal Por lo que se ve Eh Aquí está Si no ven Que le puse El traje De Le puse El traje De GGO O de Gungeil Online Y la verdad Mola mucho el traje Para lo que cuesta Madre mía También tengo yo El traje De Kirito De Google Gungeil Online Vale O GGO Que mola Que mola también Mucho Pero No potencia Tanto el ataque Pero ahora El que tengo No está más Vamos a visitar Aigil Que seguro Que mente Está aquí En su barrilla Del bae Pongo 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 Ponme una Birra Dame Una Birra Ya es Unos Apuntos Que al lado Así que Dame Una Birra No 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 Quiero hablarle Aigil no No quiere vender Nada Y si Un puntazo Que nos Vendiera Mira También está Aquí Estrío Y Allí Al fondo Está Klein Y Klein Y Muy Majo Estás Muy Majo Está Silica En el fondo Que no Me gusta Llevarla En el Equipo Niveles Tan Bajos Madre Mía Siéntate Con Lifa Niveles 70 La que Me Lío La Fuente Que chula Joder Este Me En el Banco Joder Este Joder Se puede De Todo Me Quiero Mirando Al cielo Con La Bava Colgando En el fondo Estoy Viendo Ahora A Lisbeth A ver Si Voy a Saludarla Y Que tal Lisbeth Y Aquí Los Saludamos Todos Un restaurante Un restaurante Como siempre Se puede sentar No No se puede sentar No Quiero sentarme ¿Puede? En serio Ahora Ahora Si Vamos Sentar Esto Para Cojón Multijugador Molaría Si se pudiera Pero no se puede Solo se puede Para explorar La verdad Está Bastante Bien Aparte Pronto Podría Ir Al jefe De Piso 79 Ya Mismo A reventar Con Hostia El Espada Bueno Podemos Quitar Entonces La Cámara Y Bueno Esto Es También Otra Cosa Ya Vamos Acercarnos La Cara Y Ya Así Que Bueno Aquí Voy a dejar El video ¿Vale? Ha sido Como una especie Para que Para ver Cómo era Lo de la Primera Persona Y la verdad Me ha gustado Mucho Así que Bueno Espero que Os haya gustado El video ¿Vale? Suscribiros al canal Si queréis Ver mi serie De Infinity Moment ¿Vale? Por si la estáis Jugando ¿Vale? También Os podéis Ver No sé Dejad un like Si queréis Este video Y nos vamos Hasta Nuestro próximo Capítulo De Hollow For Men No Porque No sé Si Algo más Pero De Infinity Moments Si Así que Bueno Nos vemos Así que Un saludo Y hasta la próxima Adiós